¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta última hora en Socialite. Han desvelado un vídeo que se está haciendo viral en redes sociales que parece ser que la princesa Leonor ha vuelto a salir de fiesta, ha vuelto a salir de marcha por Zaragoza, como sabéis, está estudiando allí, la formación militar y evidentemente pues los fines de semana pues lo que hace cualquier joven salir a disfrutar, ¿no? Vamos a ver lo que dicen en este vídeo, lo que dice también una persona muy cercana que pudo ver a la princesa Leonor y que además se pudieron hacer stories y demás, pero bueno, hubo algún problemilla con los guardaespaldas porque no permitían grabarla directamente. Es verdad que permitían hacer stories estando cerca, pero que saliera ella un poco así moviéndose de fondo y gracias a eso hemos podido verla, ¿no? Bueno, el vídeo se está haciendo viral y vamos a ver a la princesa Leonor, como os decía, a continuación. Así que nada, mi gente, comenzamos. Y bueno, he visto muchas críticas en redes sociales, ¿vale? Vamos a ver primero el vídeo si os parece y ahora os doy mi opinión porque bueno, creo que una vez más se pasan, ¿no? Así que bueno, vamos con esta exclusiva. Y bueno, la imagen en la que estáis viendo de fondo vale lo poco que se puede ver. El vídeo es viral, pero imaginaos, hay mucho movimiento, la luz es muy mala, digamos que han oscurecido el resto y han aclarado donde justo precisamente aparece lo que sería nuestra futura reina disfrutando, ¿no? Ahora os doy mi opinión, pero bueno, vamos a ir primero con la información. Bailó reggaetón, pon aquí, ¿eh? Es esta información de primera mano, tú la has conseguido y necesitamos saber más sobre esa noche de Leonor que la vemos como nunca antes la habíamos podido ver. Pues totalmente, María, como una chica de 18 años que es lo que es. Leonor, como ha dicho, se ha sometido a una instrucción muy fuerte últimamente y ha decidido salir con sus compañeros de la Academia Militar de Zaragoza a pasarlo bien, a disfrutar, a bailar. La hemos visto sonriente, con el pelo suelto, que ya suele ir con el pelo recogido. Pero vamos a verlo todo en este vídeo y el testimonio de este testigo. Bueno, no es la primera vez que se la pilla en una discoteca y lo curioso es que siempre va con gafas de sol que yo creo que es algo bastante torpe por parte de la princesa Leonor porque fijaros, a ver, que vaya con gafas de sol en la calle de día es lógico pero en una discoteca con gafas de sol que ella lo que quiere es que no se la reconozca y va con gafas de sol para estar un poco más tranquila y realmente lo que hace es llamar la atención. Evidentemente, una cosa es que lleve gafas digamos para que se le reconozca menos y lleve una gafa falsa, digamos pero que parezca que son de vista, de ver y otra cosa es que se ponga una gafa de sol en plena discoteca es como, ¿qué hace esta mujer? Si aquí no se ve nada, ¿no? Iba a decirnos burra Si aquí no se ve nada ¿Qué hace con gafas de sol? Así llama más la atención, sinceramente. La heredera al trono se divierte este sábado noche como cualquier chica de su edad no pide reservados ella se mezcla con la multitud Bueno, en la anterior ocasión parece ser que sí que estaba en una zona VIP y con los amigos nada más y ya hubo otra segunda fiesta que también participó que ya se inmiscuyó con la gente también y que estaba con las gafas de sol y en esta ocasión, pues bueno se la ve bastante bien se le ve bastante bien sin las gafas de sol en este momento porque ya se las quitó después de varias canciones de ver que estaba todo tranquilo seguramente pues le habrían dicho los guayas de espaldas bueno, ya te las puedes quitar vemos que la cosa está tranquilita que no se ha formado mucho ajetreo y venga Hombre, que sepáis que este tipo de noticias a ver, a mí me parece una noticia totalmente normal y corriente yo no sé vosotros cómo la valoráis pero yo sé que este tipo de noticias a la reina Leticia no le gusta nada pero es que esto es lo mismo que hemos pasado todos todos hemos pasado por tener 18 años querer ir a la discoteca y disfrutar parece ser que es como si estuviera penalizado ir a la discoteca y bailar reggaetón o tomarse una copa a ver, mientras que no vaya Gatas al cuarto de baño y no haya vídeos al respecto yo creo que no hay problema cada uno que sepa lo que hace es bastante ballarsita pero que se critique que esté bailando reggaetón que esté en una discoteca no sé, yo creo que es lo más normal del mundo con 18 y como si quieres ir con 48 a ver si me explico como si quieres ir a la reina Leticia mañana a la discoteca oye, si le gusta la sala de bailes y le gusta bailar reggaetón pues quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que hacer no, estaría bueno no, no, es lógico que alguna algún vídeo pues al final saliera la luz y seguramente a raíz de todo esto seguramente incluso gente que estuvo allí no se dio cuenta de que estaba la princesa Leonor seguramente repasando sus stories más de una story y aparecerá Leonor y no se habrán dado ni cuenta bueno, me imagino que sí porque eso sería la comidilla de la discoteca oye, aquí está la princesa Leonor están los guardaespaldas me imagino pero bueno cabe duda de que Leonor se lo pasa bien de forma ejemplar bueno, ahí tenéis la imagen ¿no? se lo pasa bien de forma ejemplar dice el reportero aquí la podemos ver con las gafas en la cabeza y charlar con algunos de sus compañeros y en estas imágenes se le puede ver saltar y bailar la canción que suena en la discoteca oye, me alegro muchísimo que disfrute porque está tiene una vida va a tener una vida bastante de mierda o sea, hablando claro creo que va a tener una vida encorsetada que no va a poder hacer lo que le dé la gana que va a estar obligada a estar en un multitud de actos que a lo mejor ni le gustarán es su trabajo por supuesto lo va a ganar bien por supuesto pero eso no quita que ella también tenga que disfrutar de la vida creo que los 18 años no ha hecho nada malo de cara al público que nosotros sepamos no como los primos como algunos de los primos mejor dicho y oye que salga un rato a bailar y tal si lo peor que podemos ver es esto es una gran niña una discoteca muy frecuentada en Zaragoza y que se encuentra a tan solo 18 minutos en coche de distancia unos 14 kilómetros de la Academia General Militar local conocido por la gran variedad de música actual que suena o reggaeton lo que bailamos todos incluso tocan charangas en directo no nos extraña que sea el lugar elegido por Leonor y sus amigos para evadirse después de haber tenido que pasar la fase de instrucción en el campo de San Gregorio allí han puesto en práctica todos los conocimientos teóricos que han adquirido eso sí en este periodo de instrucción se aplican medidas extraordinarias solamente se pueden alimentar con alimentos de preparación fácil y no pueden utilizar teléfonos móviles ya que estas actividades implican un alto nivel de resistencia concentración y cansación bueno al final son normativas que tienen lógicas y normales y bueno yo me alegro que después de es que las instrucciones militares son muy duras según dicen y evidentemente pues todo lo que sea oye tener algún día libre y poder disfrutar lo que no disfrutas a lo largo de la semana del mes o del año pues se lo merece normal que su grupo haya querido celebrar el fin de instrucción por Zaragoza porque la noche es joven como Leonor no sabemos a qué hora se fueron yo me fui a las 3 de la madrugada una princesa simpática y que se divierte como cualquier chica de su edad pues sí yo me alegro muchísimo de verdad yo no sé las críticas que he visto por ahí que si está dándolo todo bueno sí que está perreando que está bailando sí perfecto y qué pasa cuál es el problema creo que todos hemos pasado por esa edad qué pasa que una reina no puede hacerlo un presidente una presidenta del gobierno no ha podido tener 18 años y salir a la discoteca incluso insisto si mañana vemos algún presidente del gobierno de cualquier país bailando en una discoteca mientras que no haya haga nada malo pero no sé cuál es el problema realmente se tiene como que en la discoteca pasan cosas malas no siempre hay gente que va para disfrutar de forma tranquila sin molestar a nadie a terceros así que bueno yo me alegro que disfrute creo que es una niña muy joven espero que la madre entienda que esto es noticia y que a diferencia de hace 30 años cuando ella iba a la discoteca pues ahora tenemos móviles y redes sociales y se difunde todo muy ligero pero que no está haciendo más que lo mismo que hizo la reina Leticia en su momento o el rey Felipe en su momento o sea que todos han ido a fiesta lo que pasa es que claro en la época de Felipe pues no teníamos los teléfonos móviles a mano y claro de eso no hay constancia pero también se iba de discoteca y bebía alcohol que no pasa nada siempre y cuando se beba con moderación y se haga todo en un orden pues bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo ¡Suscríbete al canal!